Sí, evidentemente nosotros como sindicato somos solidarios con los demás compañeros trabajadores, en el caso de ustedes, y nosotros pretendemos que cierren las paritarias lo más pronto posible y van a tener nuestro apoyo, por supuesto, y es necesario que los trabajadores de prensa tengan un aumento que acorde al trabajo que realicen. Ningún trabajador realmente puede poner en juego la dignidad, yo creo que la dignidad la hace el trabajo y tiene que ser redistribuido como corresponde, tiene que tener un salario digno que pueda no solamente llevar el pan a su casa, sino que pueda y que le permita vivir como corresponde a cualquier trabajador. Si me permití, en mi carácter de dirigente de Gremer, pero también de periodista, solidarizarme con los compañeros de prensa porque sé que están en este momento discutiendo por un salario digno que se merecen y que realmente tienen que estar a la altura de las circunstancias en materia de sociedad y dignificarlo, sería tener un salario digno, así que para todos los compañeros de prensa vaya mi solidaridad y la solidaridad de los compañeros de los peajes. Acá con mis amigos de Canal 10, con mis compañeros, pedimos que se solidaricen con el aumento y que sean un poco más pilas, que haya equidad y un reclamo justo el que están haciendo. El empresario no mire como empresario, ¿no? No, que sea un poquito también porque el trabajador se rompe el lomo para que el empresario le vaya bien y que el fin de mes tenga sus ganancias, pero los que hacen el trabajo duro son todos ustedes, así que condiciones dignas para los compañeros acá de Canal 10.